El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, considera que el presidente de la república, Hugo Chávez, continúa irrespetando la propiedad privada al almacenar o al amenazar a la polar. Pérez expresó que de tomarse medidas en contra de esa empresa, se pone en riesgo el trabajo de muchos venezolanos y la economía del país. En este caso no es solamente industria polar, es cualquier bien que pueda tener un ciudadano, desde su pequeña casa, sus ranchitos, su bicicleta, su motocicleta. Yo creo que la labor que debemos emprender en Venezuela es el respeto a la propiedad privada. Los gobiernos tenemos que disponer para realizar cualquier tipo de construcciones que sean beneficios de la colectividad y no estar alentando la anarquía y el irrespeto a la propiedad privada. Estas declaraciones fueron emitidas durante la inauguración del módulo de servicios de Cañada Onda, que contará con gimnasio y centros de talleres. La obra beneficiará a más de 200 mil habitantes.